Por parte de Cruz Roja se dan recomendaciones para evitar daños por el frío. Recolocaron estacionómetros en el centro de Tepatiklán, pero son los mismos con los mismos problemas. Durante este tiempo de pandemia es importante el apoyo al comercio local. Bienvenidos a su noticiero CNT. Estamos iniciando la semana agradeciéndole a usted por su preferencia. Le comento, sigue en alerta a los casos de COVID aquí en la región de Los Altos. Esto para que usted tome en consideración. Y bueno, lo posible evite los contagios. Es uno de los temas en los cuales continúa preocupando y no porque se haya acabado o estemos en botón de emergencia, quiere decir que ya estemos libres de COVID. Al contrario, esto de los resultados se conocerá hasta dentro de dos semanas para que usted tenga mucha precaución y no baje la guardia. Esto no se acaba todavía con un botón de emergencia. Esto es al contrario, mejor hay que cuidarnos para poder evitar en lo posible enfermarnos. Vamos hablando ahora, empezando con información acerca de la vacuna de la influenza. En cuanto a la vacunación contra la influenza en el municipio de San Miguel del Alto, el doctor encargado del Centro de Salud nos brinda más detalles. Bueno, nos ha ido mucho mejor que los años anteriores. Hemos obtenido buena respuesta por parte de la población. Creo que ha sido parte del problema de coronavirus. La información con la que hemos trabajado junto con el ayuntamiento para que entonces la gente acuda a aplicarse la vacuna de influenza. Comparativamente y epidemiológicamente hablando, con los años anteriores, pues nos ha ido mucho mejor porque hemos puesto alrededor de 500 dosis promedio por semana. Entonces, en el primer mes, que fue desde el inicio de octubre, ahorita llevamos alrededor de 1,200 dosis aplicadas. Trabajamos en grupos blancos que son los menores de 5 años, los pacientes diabéticos hipertensos, las mujeres embarazadas, el personal de salud o cualquier paciente que tenga alguna cardiopatía o alguna enfermedad que pueda condicionar a que se pueda infectar y entonces pueda complicarse y fallecer. Lo dividimos en dos etapas. La primera etapa fue precisamente trabajar con las primeras dosis en los niños menores de 5 años, que son los que tenemos que ponerles dos. La segunda etapa era empezar con estas segundas dosis y aparte ver qué cantidad de personas llevamos vacunadas en mujeres embarazadas, en personal de salud, en los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, para poder entonces trabajar con las personas que les haga falta para aplicarles la vacuna y poder terminar en el mes de noviembre por arriba del 90%, como así lo tenemos estipulado y programado, junto con el H. Ayuntamiento y con la Secretaría de Salud. El informal es que aparte de contar con vacuna de influenza, tenemos también tratamientos contra influenza. Tenemos un stock de 10 tratamientos completos para que si llega un paciente ya con caso probable, se le otorga el tratamiento independientemente de que tenga la vacuna o no la tenga en su momento y darle las indicaciones. Yo creo que si seguimos trabajando en estas dos etapas, la cual ya terminamos la primera, alcanzaremos a llegar a lo que nos corresponde y a lo que nos debería de ponernos a trabajar más arduamente en el mes de noviembre, de llegar al 90% de la aplicación de biológico en pacientes con factores de riesgo o pacientes con algún problema. Aunque se sigue aplicando la vacuna a toda la población que nos la solicite, sin ningún problema, puesto que a final de cuentas tenemos que proteger a aquellos que tienen riesgo, pero también tenemos que proteger a las personas que no lo tienen, pero que pueden ser transmisores en el mismo hogar para las personas que tengan el riesgo de contraer esta enfermedad. Que va a ser un problema y es un problema de salud pública correspondiente a los problemas respiratorios, porque estamos en este y estamos en coronavirus. Igual que yo creo que en todo el estado, como lo ha hecho de manera atinada el gobernador y como se han hecho en las regiones y en los municipios, establecer medidas de prevención para tratar de evitar que esto se propague más y nos confundamos entre lo que es una influenza y lo que es un coronavirus. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Así es, hay que cuidarnos para evitar enfermarnos ya sea de COVID o de influenza, para eso en el caso de la influenza y vacunación, para el COVID pues el uso de cubrebocas y medidas de sanidad pueden ayudarnos, también puede ayudar a evitar contagios de COVID, el cubrebocas o cualquier otra medida preventiva, como el lavado de manos, la sana distancia, todo esto puede ayudar a que haya menos casos de influenza y de gripes o catarros. También estamos ya en lo que es el proceso electoral para llegar al 6 de junio de 2021. En ese sentido, aquí en el distrito 3, el INE espera que se cumplan con todos los consejeros, están buscando consejeros para integrar el consejo electoral de este distrito. Están avanzando los días para que llegue la elección del 6 de junio. En ese sentido, en el INE están iniciando con la organización de las elecciones federales. Uno de los aspectos que deben cubrir es tener a todos los consejeros electorales en cada distrito electoral, como lo es en el 3 de Jalisco, donde Ciudadanos organizan la elección y falta cubrir tres consejeros. Muy bien, bueno, esta convocatoria también se encuentra abierta, digamos, al público en general. Los consejos distritales son los órganos ciudadanos que tienen un carácter temporal y que se instalan únicamente durante la organización de los procesos electorales. Su función es, pues, coadyuvar en la preparación de la elección, pero también vigilar la observancia de la ley. Son muy importantes, ya que son, pues, los órganos ciudadanos que son garantes de todos los actos y todas las resoluciones de la autoridad electoral. En este caso, aquí en el Distrito 3 tenemos cuatro vacantes, tres para consejeros o consejeras propietarias y un suplente. Y la fecha límite es al 12 de noviembre, el próximo jueves 12 de noviembre, para poder participar. Ya he estado mencionando ser ciudadano mexicano, tener su credencial para votar, no ser miembro de alguna dirigencia partidista, no ser candidato. Y únicamente, pues, agregaría dos más, que es que tengan dos años de residencia mínima en la entidad y también que cuenten con los conocimientos en materia electoral suficientes para poder desempañar las funciones. Los consejeros estarán trabajando durante el proceso electoral que llevará a las elecciones del 6 de junio del 2021. Ahí está la información, también la pueden encontrar en la página del INE o en el distrito del Consejo Electoral, aquí en Tepatitlán, que está ahí por López Mateos. Seguimos con la información, ahora hablando acerca de los datos del COVID. La Secretaría de Salud Jalisco da a conocer que en Tepatitlán se tienen 1,322 casos de COVID-19, en Atotónilco, 566, Zaguán de los Lagos, 511 casos de COVID-19, Zapotanejo, 320, Arandas, 230 casos, Jalosotitlán, 192, Yagualica, 138 casos, San Miguel el Alto, 77 casos de COVID-19, Valle de Guadalupe, 53 casos, Acatik, 39 casos, Méxtica Can, 21 casos, San Ignacio Cerro Gordo, 16 casos de COVID-19, Cañadas de Obregón, 8 casos. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19, y datos del número de casos publicados el 8 de noviembre. Con los casos publicados el 25 de octubre, actualmente se calcula que se tienen, en Tepatitlán, 260 casos activos de COVID-19, en La Totonilco, 88 casos, en San Juan de los Lagos, 56 casos activos, en Arandas, 28 casos, en Jalosotitlán, 8 casos activos, Yagualica, 21 casos activos, San Miguel el Alto, 11 casos activos, Valle de Guadalupe, sin casos activos, Acatik, 3 casos activos, Méxtica Can, 1 caso activo, San Ignacio Cerro Gordo, 1 caso activo, Cañadas de Obregón, 1 caso activo de COVID-19. En el aumento de casos de COVID-19 en la región de Los Altos, entre el 7 y 8 de noviembre, en Tepatitlán, se incrementaron 29 casos, Atatonilco, aumentó 22 casos, San Juan de los Lagos, incrementó 11 casos, Zapotlanejo, aumentó 1 caso, Arandas, incrementó 2 casos, Yagualica, incrementó 5 casos de COVID-19. Buenas de información acerca del incremento de casos de COVID-19. Ahora vamos a ver cuántos casos se aumentaron en la semana que comprende del 1 de noviembre al 8 de noviembre. Los municipios en la región de Los Altos que más casos de COVID-19 registraron entre el 1 de noviembre y 8 de noviembre fueron Tepatitlán, con 120 casos, Atatonilco, 37 casos, San Juan de los Lagos, 25 casos, Zapotlanejo, 17 casos, Arandas, 9 casos, Yagualica, 8 casos de COVID-19. Cuídate mucho. Bueno, ahí está la información acerca del incremento de casos en la semana del 1 de noviembre al 8 de noviembre, donde Tepatitlán tuvo un aumento de 120 casos de COVID-19 en el municipio de esta región de Los Altos, que más casos registró. Antes del corte comercial le comento que la alegación de Cruz Roja de Zapotlanejo dio a conocer que hubo un accidente vehicular, esto en la carretera libre Tepatitlán-Zapotlanejo, a la altura de los vibradores de Puente de Calderón, donde hubo un choque entre dos vehículos, uno de ellos cae a un barranco de 8 metros de profundidad, ahí está más o menos la altura, dice que estuvieron usando un equipo de emergencia para sacar a los heridos de este lugar, y no, perdón, cuatro personas sin lesiones, no hubo lesionados en este sitio, en este accidente, que fue en el Puente de Calderón, donde cayó un vehículo a un barranco, y sacaban todas las personas sin lesiones. Afortunadamente, eso fue lo que reporta Cruz Roja, que ocurrió ayer domingo por la noche. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Después de todo, tu hogar se lo merece. Este buen fin, aprovecha las promociones que Interceramic tiene para ti. Encuentra descuentos con hasta 30% en pisos, 20% en muebles para baño y 10% en materiales de instalación. Aprovecha el momento y renueva tu hogar. Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Pisos y azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. En este buen fin, promociones y descuentos en todos nuestros productos. Del 3 al 28 de noviembre. En la compra de 10 pegapiso, obtén uno totalmente gratis. Aprovecha el buen fin con nosotros. Visítanos. Visítanos. Paquete, internet más TV. 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete. Fastnet desde 20 hasta 100 megas de internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. No busques más. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias. En Hospital Real San Lucas contamos con tecnología de vanguardia y atención de primera calidad con personal altamente capacitado para tu pronta recuperación y así puede regresar a casa más rápidamente. Encuéntranos en Avenida Luis Donaldo Colosio 863 en Tepatitlán. ¿Buscas dónde imprimir tus ideas? Escríbenos al WhatsApp 378-88-56-075 y pregunta por nuestra gama de impresiones. Búscanos en Sierra Nevada 303, letra B. Somos Tepatitlenses, somos familia. M&M, arte y diseño gráfico. El arte es la publicidad. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad. Los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Seguimos con la información, vamos ahora a tocar el tema de cuáles son algunas recomendaciones para evitar enfermedades ahora en tiempo de frío. Lo primero que tenemos como prevención es el lavado de manos. El lavado de manos debe durar más de 20 segundos. Tenemos que utilizar de preferencia jabón líquido que ayuda rápido a eliminar virus, bacterias, todo de nuestras manos. Ya que el simple hecho de tomar alguna cosa que no sabemos dónde estuvo o que está contaminada, podemos llevárnoslo a la boca y así contaminarnos rápido. Como segundo lugar, recomendaría la ventilación de los hogares, siempre tenerlos ventilados para que haya un buen flujo de aire y no estemos concentrando un gran número de patógenos en nuestros hogares. Como tercer lugar, beber abundantes líquidos es importante mantenerlos bien hidratados. Lo más recomendable es agua, también los humos de diferentes frutas se recomiendan. Lo que sí nos recomiendo, no por hacer mala promoción ni nada, pero los refrescos, porque tienen una gran cantidad de azúcar y esto en lugar de ayudarnos nos perjudica. Como cuarto lugar, hay que protegernos bien del frío, sobre todo en los extremos de la vida, bebés o ancianos. Pues se recomendaría que se protejan bien, que se hagan bien cobijados, que se hagan con su bufanda. De no necesitarlo, pues mejor no salir a la calle, a menos de que sea algo importante, ya que estamos en la pandemia todavía de COVID. Este, nosotros pues seguimos en la primera ola, pero pues en otras partes del mundo ya se encuentran en la segunda ola. Entonces, pues sí sería necesario pues que se protejan del frío y evitar salir lo más que se pueda. Otra cosa, la higiene, sobre todo, por ejemplo, no dejar los trastes sucios y decir, ah, voy a de este vaso, voy a tomar agua. Puede ser que alguien haya tomado agua y que tenga algún virus, no necesariamente el COVID, sino algún otro virus. Se contagia o alguna infección. Hay que evitar el fumar. El fumar pues también es perjudicial para las vías respiratorias. Hay que hacer ejercicio con regularidad, ¿verdad? De perdida media hora diario, si se puede. Sería lo correcto o tres veces por semana, ¿verdad? Este, hay que ver nuestra forma de estornudar, ¿verdad? Siempre cubrirnos con nuestro codo, pues para que no propaguemos bacterias o virus en el aire. Hay que, por ejemplo, no hay que automedicarse, ¿verdad? Generalmente la mayoría de las enfermedades respiratorias son causadas por virus, no por bacterias. Mucha gente tiende a tomar antibiótico y siento que está contraindicado, pues, ¿verdad? Porque un antibiótico a un virus no le hace ni cosquillas. Entonces, mejor acudir al médico para que se atienda y pues se vea qué es lo que se le va a dar. Y ya por último, este, hay que vacunarse, acudir, pues, sobre todo a los extremos de la vida, niños, este, bueno, bebés y ancianos, este, vacunarse, por ejemplo, en este momento contra la influenza, el neumococo, para que en el caso de que hubiera una infección de bebés respiratorias y se tratara de COVID, no nos confunda y estemos pensando que puede ser influenza o puede ser COVID. Entonces, dices, ya estoy vacunado, bueno, puedes pensar que es COVID, ¿verdad? Esas son las cosas que yo aconsejaría al público, pues, que tengan en cuenta para estarse protegiendo. Mejor llevar una medicina preventiva, este, y no una medicina curativa, ¿verdad? O sea, si sientes algún picor en la garganta o sientes alguna molestia, acudir, que se te revise, este, si tienes alguna infección, algún problema, rápido se te dé tu tratamiento. Y, pues, no pase a mayores, ¿verdad? Que después pueda suceder hasta un desenlace, pues, mal, este, para el paciente, en donde puede perder hasta la vida, todo por la abstinencia de acudir, ¿verdad? Mejor acudir, este, en los primeros síntomas, en cuanto empiece la fiebre, en cuanto empiece algo, ¿verdad? Con imágenes de Diego Orlando García, para CNT, Elizabeth Romero. En concreto, pasó el segundo fin de semana del botón de emergencia en Jalisco, pues, sí, separó la mayor parte de la economía en todo el estado. Me preguntaban si también en estados cercanos también separó la economía, no allá, todo siguió igual. Y me dicen, entonces, ¿por qué paran la economía y con eso se va a acabar el COVID? No, no se acaba. Nada más que ayuda al gobierno a que tenga menos personas contagiadas, menos personas en hospitales y ellos poder manejar la pandemia de aquí a fin de año. Lo malo de todo esto es que la economía está sufriendo. La economía va para abajo y eso nos afecta a todos, eso nos acaba a todos. Ese es un gran problema que tendremos que vivir en lo que cerramos el año. Lo estuve diciendo desde mayo, nos está esperando un cierre de año muy complicado económicamente. Y sí, han aumentado los productos en ocasiones hasta un 80 por ciento en comparación del año pasado. Está el buen fin, la gente va a gastar, qué bueno que gasten, pero usted si no ocupa algo no lo compre, porque estamos ahorita en situación económica de riesgo. Con el cierre del botón de emergencia que termina el viernes, pero no sabemos qué va a pensar el gobernador si lo continúa dos o tres semanas más. Ojalá que no, porque falta movimiento, sobre todo económico. Ojalá que tome otras medidas, porque al fin y al cabo quien quiera hacer fiestas hace fiestas. Quien quiera reunirse se reúne y quien no también. Aquí es de responsabilidad. Lo malo que he sido testigo de personas que se burlaron de mí por el uso de cubrebocas. Ahorita algunos fallecieron, otros más están muy graves o con secuelas. No me alegro, me preocupa, en verdad me preocupa que personas conocidas les haya pasado eso. Es algo muy preocupante. Yo sé que la gente dice yo no conozco a nadie que tenga COVID, qué bueno. Pero yo sí, lamentablemente sí conozco a mucha gente que ha fallecido o que tiene secuelas y todo por cuidarse poquito menos de lo normal. Y también están encontrando que depende de la cantidad de virus que usted reciba, es la enfermedad que va a desarrollar. Por eso mucho médico y enfermera se ponen graves rápidamente porque reciben muchos virus de COVID mucho tiempo. La mayor parte de la gente recibe pocos. La noticia del día fue también que la vacuna de Pfizer tiene 90 por ciento de posibilidades de ser funcional, que ya está un avance muy importante. Pero hay un pequeño detalle que no le dicen a usted, que para poder mover esa vacuna tiene que estar en 80 grados bajo cero. Con el sistema que tenemos de salud aquí en México, imagínese llevarlo a San Ignacio, a Tepatitlán, a Capilla de Milpillas, a Cañadas de Obregón, ¿quién va a llevar un refrigerador de menos 80 grados centígrados? Dicen ellos que tienen todo planeado para hacerlo bien, bueno, ojalá y sí, pero por lo pronto cuídese usted. De aquí hasta marzo posiblemente empiecen con vacunaciones, si es que la desarrollan y si es que la tienen a tiempo. El problema es económico, social y de salud. Así es que cuídese, protéjase y sobre todo, si no ocupa gastar, no gaste, porque viene un cierre de año complicado y el 2021 económicamente va a estar peor. Mejor cuídese y esperemos que el COVID no siga causando daños de salud ni muertes, ojalá que no. Esto en concreto, para CNT Basilión Gutiérrez. Y bueno, pues continuamos con este espacio de denuncias. Muy buenas tardes, gracias por seguirnos a través de su noticiario CNT. Y bueno, en esta ocasión nos hacen el reporte con respecto a los parquímetros, que ya habíamos acudido en diferentes ocasiones para hacer este reporte. Y lamentablemente, pues bueno, siguen los mismos parquímetros, siguen con los mismos problemas. Y bueno, en esta ocasión, justo por esta calle Santos Romo, pero bueno, en diferentes puntos del municipio de Tepatitlán, de hecho, cuando se realizó el nuevo plan de movilidad 4S, fueron retirados algunos parquímetros. Y pues ahora la sorpresa es que en algunas calles ya regresaron los parquímetros, pero regresaron exactamente los mismos, los parquímetros que no funcionan. Parece que en cuanto a este problema de los parquímetros, va a continuar, este problema va a seguir. No se ve que tengan la iniciativa o las ganas de quererlas cambiar. De hecho, muchas personas nos han hecho el reporte con respecto a este problema, que bueno, al llegar a dejar su vehículo, pues tienen que colocar la moneda y a veces no camina completamente. Queda en infracción y pues obviamente cuando llegan ya tienen su infracción puesta en el vidrio de su vehículo. Esto es lamentable porque, como bien le comento, este problema se podría solucionar si se cambiaran los parquímetros. Los parquímetros, lamentablemente son parquímetros muy viejos, son objetos ya un poco viejos, ya habría quizá otra tecnología que pudiera funcionar mejor. Y bueno, lo que nos piden los ciudadanos, tal cual se los mencionamos, es que solamente piden eso. Dicen que están de acuerdo, que existan los parquímetros en diferentes puntos, que haya más espacios en la zona centro, pero que sean parquímetros que realmente funcionen, parquímetros que no les traiga problemas o consecuencias de que si dejan su vehículo, que automáticamente el parquímetro no funciona y bueno, pues al llegar ya tienen su multa y esperan que esto no siga ocurriendo. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Y es que a pesar de que se recaba buena cantidad de dinero con las multas de estacionómetros, pues no se ajustan o se compran nuevos estos aparatos. Esperemos que ahora que regresaron estos aparatos recaudatorios de dinero aquí en Tepatitlán, los que estén fallando que los reparen o que los cambien por otros nuevos para que sigan recabando dinero. Eso no se va a acabar, pero cuando menos que sean justos con todas las personas. Vamos ahora a hablar acerca de un mensaje para jóvenes. Bien, el día de hoy nos encontramos aquí en Jalostotitlán, nos encontramos en la Casa Social con el padre Ramón Ramos. Y bueno, pues nos va a platicar un poquito y nos va a dar un mensaje sobre este mes, que es el mes de los jóvenes. Platíquenos, padre, sobre ese mensaje que le quiere dar a todos los jóvenes que nos escuchan. Pues quiero agradecer a todos los jóvenes y sobre todo darles un mensaje hoy en este mes, que está dedicado a ustedes en especial. El Papa Francisco en la exhortación apostólica a Cristo, Cristo vive en el número 162 nos dice que todo joven está llamado a ser santo. Y ser santo no es ser una fotocopia de los santos o de las personas que admiramos o queremos o estimamos en nuestra vida. Ser santo es ser plenamente tú mismo. Y yo quiero invitar a todos los jóvenes que hoy en esta pandemia que nos trae desilusionados, que nos trae también un poquito pues sacados de onda, no sabemos cuándo vaya a terminar y toda esta situación que ha traído a nuestra vida, pues esa desilusión, esa desesperación y que estamos viviendo sin esperanza. Pues ahí, desde tu casa, desde tu ambiente, desde donde tú te mueves, tienes que ser santo, ser tú mismo, no ser la fotocopia de otras personas, sino ser tú mismo porque Dios te quiere así como tú eres, con tus limitaciones, con tus pecados, con tus carencias. Dios quiere que tú sigas siguiéndolo y abriendo tu corazón al encuentro y al amor de Dios. Pues yo los invito a todos los jóvenes que este mes pues vivan con esa intensidad, vivan con esa ilusión, con esa esperanza que ocupa tanto nuestro pueblo, nuestras propias familias, esa esperanza, esa alegría de la juventud que lo transmitan ahí en sus casas, ¿verdad? Y pues ahí hay que ser santos en lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Perfecto. Muchísimas gracias, padre. Y muy cierto lo que usted dice ahorita son situaciones difíciles y los jóvenes de repente se desesperan con esta situación. No sé si hay algo más que quiera comentar, algo más que quiera decir para concluir este mensaje. No, pues vamos a estar a través de la televisora dando unos pequeños mensajes, los sacerdotes que aquí nos encontramos en Jalos, para todas las personas que pues pueden ver en sus hogares. Ojalá que siempre se encuentren con Cristo y que todos busquemos la santidad. Dios los siga bendiciendo y fortaleciendo en su vida. Muchas gracias. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Elizabeth Romero. Con esta información acerca de este mensaje para los jóvenes, bueno, un mensaje importante sobre todo como la pandemia ha creado situaciones de riesgo y de presiones en muchos jóvenes debido a que les cortaron muchas de las actividades que están realizando cotidianamente. Vamos al corte, pero antes le comento que la delegación de Cruz Roja de Zapotlanejo podía conocer que ayer por la tarde hubo un accidente en la autopista, en el kilómetro 10, en la autopista Zapotlanejo, Lagos de Moreno, donde hubo tres personas lesionadas, una en estado grave y dos personas quedaron prensadas, que fueron liberadas por personal de rescate urbano de la unidad Jalisco 588 Cruz Roja. Fueron llevados por personal de la autopista y de Cruz Roja a hospitales. Así quedó el vehículo compacto, esto fue en el kilómetro 10 de la carretera rumbo de Guadalajara a Lagos de Moreno. Esto fue lo que dio con usted la delegación de Cruz Roja de Zapotlanejo, de un choque que ocurrió el domingo por la noche en la autopista. Bueno, accidentes que ocurren en las carreteras, que en este caso una persona en estado grave, dos leves también en este percance vehicular. Vamos al corte comercial, regresamos con más. miniestación Tepa, miércoles de la suerte, facturación 24 horas por internet. Petrocaf, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. Pisos y azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. En este buen fin, promociones y descuentos en todos nuestros productos. Del 3 al 28 de noviembre. En la compra de 10 pegapiso, obtén uno totalmente gratis. Aprovecha el buen fin con nosotros. Visítanos. Cada vez son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet. En la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego, realizar la tarea y ver televisión en alta definición. Y para esto necesitamos más canales de televisión y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a Jalostot y Plan con los nuevos servicios de fibra óptica. Fasnet. Los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y también para tu televisión puedes tener canales análogos, canales digitales y canales en HD. Podrás conectarte con más dispositivos de manera simultánea. Así que ya lo sabes, contrata Fasnet. Pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar a nuestras oficinas en Javier Mina número 27? O llamarnos al 378-78-237-36. Televisión porque Cable Tepa. Televisión porque Cable Tepa. Por ti. Por tu seguridad. Seguimos implementando nuevos productos a la familia. Porque sabemos lo importante que es salir adelante juntos. Nos levantamos más fuertes, más renovados, más unidos. Porque unidos somos más y hacemos más. Pacífica. Siempre contigo. Lo mejor contigo. Paquete. Internet más TV. 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete. Fasnet desde 20 hasta 100 megas de internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad. Los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo. Sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos aquí en su noticiero CNT. Le recuerdo, síguese cuidando. El COVID continúa causando problemas y daños a la salud para que usted se proteja y proteja a su familia o a sus seres queridos para que no se enfermen. Y bueno, seguimos con este cuidado hasta que no esté una vacuna. Entonces podríamos un poco relajar las cosas. Pero antes hay que cuidarnos para evitar una enfermedad grave de COVID-19. Vamos a hablar ahora con Chava Deportes y la información deportiva y también el comentario de Milo Gallegos. Ve usted. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es CNT Deportes. Pues arrancamos la semana con la actividad de la jornada 13 de la Liga de Expansión MX, donde en el duelo que cerró la semana ayer por la tarde en Oaxaca, el Atlante le pegó de visita a los Alebrijes por dos goles a uno. Héctor Reynoso abrió la cuenta al minuto ocho, pero en el complemento al 61. Luis García empató el juego a uno. Y al 81, Ronaldo González puso el 2 a 1 para los Azulgrana. Con esto y después de 13 jornadas, el Celaya sigue como líder con 29 puntos, Cancún tiene 27, Atlante y Mineros con 25, Cimarrones tiene 24 y el Morelia con 22 puntos. Mañana abre la jornada 14 con Celaya ante Moreña y Leones Negros contra Correcaminos en esto que es la Liga de Expansión MX. Por cierto, finalizó la fase regular del Torneo Guardianes 2020 de la Liga BBV AMX y quedaron definidos ya los 12 equipos, sí, 12 equipos que avanzan a la siguiente ronda y de una manera muy peculiar, se lo voy a contar en este momento, y es que León como líder con 40 puntos, Pumas con 32, América con 32 y Cruz Azul con 29, los cuatro primeros lugares, ellos avanzan directo a cuartos de final. Y los que van a la reclasificación son Monterrey con 29, Tigres con 28, Chivas con 26, Santos y Pachuca con 25, Necaxa con 24, Toluca con 21 y Puebla que se colocó en 20 unidades. Pero de cómo cerró la temporada, nuestro compañero Emilio Gallegos nos tiene su comentario semanal. Adelante, Emilio. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles de Nueva Cuenta. Hoy les vamos a hablar de lo que sucedió el fin de semana, donde creo que lo más sobresaliente y que de alguna manera nos dice ¡Uy! Son las Chivas rayadas del Guadalajara, que atendieron de manera correcta y adecuada a un Monterrey que, pues, se vio bastante por encima de Chivas bastantes minutos. Pero, bueno, pues, desgraciadamente no lograron su cometido que fue ganarles a fin de cuentas. Al minuto treinta y tantos ya a Viles Routado iba 1-0 el Monterrey. Y posteriormente, bueno, pues, tuvo una oportunidad en el segundo tiempo en el cual, bueno, pues, Jansen al setenta y cinco. Era más fácil meterla que sacarla y, pues, no. La calabaseó y, pues, con esto prácticamente el Monterrey sentenció su derrota. Porque de ahí en adelante, Chivas, bueno, pues, se vio bastante bien. En el ochenta y uno, Saldívar hizo de las suyas. El ochenta y cuatro, Alexis Vega hace un golazo. Mi respeto, es un muy buen gol. Y ya al noventa y tres, pues, Angulo termina la... Pues, ahora sí que la cosecha de goles que le metieron al Monterrey. Saludo a mi amigo Josué, que seguramente está disfrutando todavía de este partido. Bueno, Chivas cierra bien, digo, hay que reconocerlo. Pumas, contra Pumas se vio bien. Y ahora contra Monterrey, pues, se vio muy, muy bien. Bueno, por otro lado, pues, el Aclas, como las escopetas viejas, nomás para hacer desgracias, diría, ahora sí que los que le van a los tigres, ¿no? El Chaca al minuto, alrededor del minuto cuarenta, pues, pone adelante a los tigres. Un partido en el cual Atlas tuvo contadas, pero oportunidades a fin de cuentas de anotar, no digamos de remontar, porque a lo mejor tigres se hubieran puesto como una fiera. Llevaron el partido muy tranquilo. Bueno, Guiñac anduvo con la pólvora apagada, entonces, pues, esto le facilitó a que, pues, tigres no anotara otro. Y Conti, bueno, pues, al noventa y cuatro, ya prácticamente escuchando las golondrinas cuando, pues, hace de las suyas el Atlas empatando y complicándole la existencia un poquito a los tigres. Por otro lado, bueno, pues, Juárez nos puso a sufrir a las águilas de la América. Al minuto ocho, pues, lleva perdiendo la América 1-0. Se veía un partido difícil. Juárez con oportunidades, América con oportunidades. Un partido de Toma y Daca. Juárez, pues, de alguna manera le salió contestón a la América. Hizo su fútbol, hizo su juego. Y, pues, hasta que Henry Martin, al ochenta y cinco, a cinco minutos de que terminara el partido, el América logra empatar. Y, bueno, pues, si ya tenía estar entre los cuatro lugares, simplemente desciende un lugar, ya que Pumas le ganó a Cruz Azul. Así es que, pues, el América, en la fiesta grande, va directo. No como quisiéramos, hubiéramos preferido estar en segundo lugar. Pero, bueno, ya es un gusto saber que está entre los primeros. El repechaje se va a poner bueno. Ojalá y ganen los mejores. Y que, pues, sea fútbol lo que queremos ver a fin de cuentas. Me despido, agradeciendo su atención. Nos vemos en la próxima, compañeros y amigos. Gracias, Emilio, por tu colaboración. Nos vemos el próximo miércoles en Visión Deportiva. Y, por cierto, ¿quieres saber cómo quedan los duelos de reclasificación? Le recuerdo que de lugar cinco a lugar doce se estarán enfrentando por cuatro boletos a la siguiente ronda. Y en estas instancias se estarán enfrentando Monterrey contra Puebla, con el Monterrey como local. Tigres contra Toluca. Chivas se enfrenta a Necaxa. Y Santos ante Pachuca. Sin embargo, en los próximos días se darán a conocer las fechas y los horarios de estos duelos de reclasificación. Y hay que recordar que el próximo fin de semana es fecha FIFA. De eso estaremos hablando un poco más adelante por ahora. Antes de finalizar, comentarle que la Liga del Pacífico está suspendida por los casos de COVID en varios equipos de esta instancia. Y durante la semana le estaremos ampliando más detalles de esto. El pasado viernes por la tarde se tomó esta decisión. Y durante los próximos diez días no habrá actividad de la Liga del Pacífico. Y esperemos que en ese lapso se controle un poco los casos de COVID en esta categoría. Con esto arrancamos la Semana de los Deportes. Gracias por su atención. Seguimos contigo, Basilio. Gracias, chavales, Emilio, por esta información deportiva acerca de lo que pasa en la Primera División de Fútbol o Guardianes 2020. Vamos ahora a dar acerca de cómo apoyar o cómo buscar continuar apoyando al comercio local. Esta pandemia ha traído varios cambios a nuestras vidas. Y a muchos que viven del comercio local les ha pegado fuertemente. Ahora con la activación del botón de emergencia, otro tanto ha sufrido los estragos por el cierre que se realizó entre semana a partir de las siete de la noche, sábados y domingos, que era cuando se registraba un alza para algunos locatarios. Muchos comentarios giran en torno a ello, respecto al impacto económico que esto representaría para los locatarios, ya que algunos es su único ingreso que tienen. Por ello, si vas a realizar tus compras, acude al mercado municipal, encuentras productos para preparar o ya preparados. Si quieres de otro tipo de producto para el hogar, muchos locatarios de esta zona los tienen. Con ello, tú cubres tu necesidad y apoyas la economía local, ya que de esta manera se podrá estabilizar con más rapidez, sin ver más afectados a estos sectores, reconociendo el esfuerzo del pequeño comercio para soportar la crisis de la pandemia, la competencia de las grandes empresas y de los portales de internet. Pero si apoyamos en realizar nuestras compras en estos lugares, apoyamos de forma directa la economía del municipio de Tepatitlán. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Así se está buscando que se apoye al comercio local en todos los sentidos, porque es una de las formas en que se puede recuperar la economía de una zona y eso puede permear para que se siga incrementando la economía a nivel regional, luego estatal y al final nacional. Pero es importante también que pensemos qué es lo que vamos a comprar, por qué vamos a comprarlo, si lo ocupamos o no lo ocupamos. Es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta siempre que se compre un artículo que cueste más de mil pesos, dos mil pesos. En cambio, si es para la canasta básica, productos de canasta básica, en muchas ocasiones vale la pena apoyar a las tiendas de la esquina y lugares cercanos para poder reactivar la economía desde lo local para que llegue a lo nacional. Vamos al corte comercial. Ya regresamos. PISOS y AZULEJOS Chayo PISOS y AZULEJOS Chayo PISOS y AZULEJOS Chayo Donde nuestro compromiso es servirte En este Buen Fin, promociones y descuentos en todos nuestros productos del 3 al 28 de noviembre En la compra de 10 pegapiso, obtén uno totalmente gratis Aprovecha el Buen Fin con nosotros Visítanos Rescura Natural Nuevas toallitas húmedas adicionadas con extracto de rosa de Pacífica Nuestras toallitas relajan e hidratan la piel dejándola sedosa y tonificada Su tela extra suave, limpia y desmaquilla a la perfección Toallitas extracto de rosa de Pacífica Pacífica, lo mejor contigo Paquete, internet más TV 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD Tú eliges tu paquete Fastnet desde 20 hasta 100 megas de internet Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más TV Cable Tepa Visión deportiva Con lo mejor del deporte local y regional Cada día son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet En la computadora, en el celular, en la tableta Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar videojuegos o realizar tareas Y también ver televisión en alta definición Para eso necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a internet TV Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet Los nuevos paquetes de internet y televisión Con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad Y para tu televisión, canales análogos, canales digitales y canales en HD Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea Así que ya lo sabes Contrata Fastnet Pregunta por disponibilidad de zona con fibra óptica ¿Qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? J. Trinidad Martínez, número 180, local E O llámanos al 378-78-237-36 Televisión por Cable Tepa Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad Los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo Sin importar tu ubicación Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas Y continuamos aquí en su noticiero CNT Voy a presentarle, bueno, acaba de publicar O publicó la curia diosesana de la diosis de San Juan de los Lagos Un boletín este que está usted viendo en su pantalla Donde oración por la salud del obispo José María de la Torre Martín Y conclusión del botón de emergencia Protocolo 899-2020 Es lo que está publicado Donde señala que Piden que nos unamos en oración Por la salud del obispo José María de la Torre Obispo de Abascalientes Y también está pidiendo que no dudemos de extremar cuidados en nuestra salud Y en mantener las medidas preventivas en todos los espacios eclesiales Además, continuemos dando testimonio de cuidado y responsabilidad ciudadana No obstante, mantengamos en todo la paz Eso dice el obispo También señala Aprovecho para recordarles que este viernes 13 a las 6 de la mañana Concluye el periodo de botón de emergencias en el Estado De manera que a partir de esa hora podemos continuar Con las actividades pastorales anteriormente programadas Siguiendo protocolos establecidos Señala Estando atentos a las indicaciones de las autoridades correspondientes Agradece y felicita a quienes con espíritu de obediencia y responsabilidad Han observado las disposiciones propias de esta quincena También exhorta encadecidamente a todos los fieles A que así como las celebraciones de los sacramentos Tomemos las medidas precautorias En casos de festejos posteriores También se continúa actuando con prudencia Y se eviten aglomeraciones Esto da a conocer el obispo Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arispe Esto lo publicó este día El adiós de San Juan de los Lagos Para tomar en cuenta las medidas de prevención Y el día 13 y el viernes a las 6 de la mañana Se retoman todo a la normalidad A menos que el gobernador tome algo diferente En torno a este tema de las medidas sanitarias Vamos ahora a hablar acerca de un personaje de San José de los Reynoso Vea usted Julia Hernández, conocido por todos como Julita En San José de los Reynoso Donde radica junto a su hermano J. Concepción Hernández Ella, a sus 82 años O más o menos Como dice ella Las dolencias no se quitan Siempre recibe a todos Con una gran sonrisa Y con la buena plática Contando historias de su vida Y experiencias que ha vivido En su puñito de años Como dice ella Julita, muy devota a la iglesia Y cercana desde muy pequeña Aunque sus visitas Eran más para deslindarse de las labores del hogar Disfrutaba ir al templo a rezar Y ayudar en lo que se necesitara Pues, mi mamá La flojera Mi mamá y mi hermana Aunque iba mi hermana al rancho Pero le ayudaba a mi mamá Que hacer, que hacer Y yo pues no hacía que hacer Nomás decía Eso sí Seguro para que me viera la gente Yo creo Y ahora ni eso hago Yo creo Este Barría la calle Eso sí Agarraba la orilla Barría desde por allá hasta acá Y ya me dedicaba A ir al templo Entonces ya De un día dije Bueno, pues qué pasa Cuando hay muchas flores Degradiolas Eran entonces Cuando hay matrimonio Y de este Matrimonio y quinceañera Muchísimas flores Y cuando no No hay flores Entonces yo me dedicaba Era en las aguas Bajaba y por la presa Pues como les digo Que hacer no hacía Eso me dedicaba Y ya Juntaba Muchas flores Y ya Ponía Mis floreros Y pues el señor cura Me vía Era cuando estaba Cuando estaba recién venido El señor cura Moisés Rodríguez Valadez Y entonces ya Un día me dijo Y yo atareada Lavando floreros Y poniendo flores Ya eran del campo Pero luego me dice Ay Pues si está Están De las ganas de sillas Que no creo Entonces ya Ya me dice Oye Pues tú sabrás Yo quisiera Que aquí Estuvieras Haciendo Pues Lo que pudiera ¿Verdad? Tan floja No le daba A mi mamá Pero para las flores Era buena Para conseguir Ya después Ya me dijo Una señora Dijo Mira no andas Llevando flores Yo de mirasoles Y las flores Que había En el campo ¿De el rancho? Sí Mirasoles Y pelocote Lo que podía Grandes Les ponía Lavaba los flores Y ponía Cuatro flores Se acababan Y seguía yo Y ya me dice El señor cura Oye Yo quisiera Que Que estuvieras aquí Así Ayudando a Pues Lo que fueran Mandados Lo que fueran Pues sabe Oiga Yo todos A mi es así No pues Hasta que No hubo remedio Ya me dijo Pues tú sabrás Dijo No te No te exijo Pero yo quisiera Que Que aquí Estuvieras Pues sí Yo me encantaba Estar allí Ahí en el templo Y pues Le dije Que bueno Y ya Pues sí Así duré Mis Mis 27 27 años Allí Yendo y viniendo Porque entonces Pues como ya Mi mamá se había muerto Entonces ya Sí tenía que venir A hacerles de comer A mi hermano Y a mi hermana Que venían Y luego se volvían a ir A hacer que hacer allá Apenas hace dos años Julita dejó de apoyar en las iglesias Su reumatismo no la dejó andar de arriba para abajo Pero su fe sigue intacta y fuerte Imágenes Juan García Informando para CNT Tania Durán Personajes que viven aquí en la región de Los Altos Que durante años Trabajaron por Por la iglesia Por apoyar En muchos aspectos Para que todo estuviera bien El Boletín que leí Lo puede encontrar En la página oficial De Facebook En la Dioses de San Juan de los Lagos También En la de mensajeros Dioses de San Dioses de San Ahí está ese boletín Que habla acerca también De cuando termina El botón de emergencia Y que medidas seguirán En torno a ese tema Ahí lo pueden encontrar Vamos ahora a hablar acerca De El Museo Cristero En Atotonilco El Alto Enfrente del Centro Cultural Doctor Juan José Espinosa Se ubica el Museo Cristero En donde se cuenta con dos salas Una sobre la historia De Atotonilco El Alto Y otra sobre los cristeros El cronista municipal Nos brinda detalles Sobre este museo Este museo Se inició En el año 2014 Me permitió El presidente municipal Que pusiera Mi familia y yo Esto que teníamos En el rancho Mezquite Alto Que ha sido Una compilación De materiales De la cristera A través de mi madre Que fue familia De cristeros A través de mis hijos Y de compañeros Maestros Y el pueblo en general Que me llevaba Material cristero Fotografías Y objetos Que pertenecieron A los cristeros Y lo pusimos aquí En la primera feria De la De la lima Y de la agave De la naranja La agave Para que el pueblo De Atotonilco Y los que nos visitan Supiesen de nuestra historia Dentro de esos años De 1926 Primeramente A 1936 Y luego con Lauro Rocha Nuestro gran cristero Atotonilquense De 1934 La segunda cristera A 1936 Son donde muere Nuestro gran Lauro Rocha El jefe De la cristera En su segunda Parte O segundo esfuerzo Por liberar a México De esa ley Calles Este museo Se ubica En lo que fue La antigua estación Del ferrocarril Llamado El tren De la guayaba Que llegó A Totonilco Con el porfiriato El día 26 de diciembre Del año Del 1907 Al suspenderse El servicio Del ferrocarril Quedó un tanto Cuanto abandonado Varios presidentes Se dieron A la tarea De rescatarla Y como le digo La pusieron En mis manos Tenemos una sala De historia general De Totonilco Y esta bodega En especial Para objetos De materiales De la cristera Son 12 mamparas En las que resumimos La historia De la cristera Gráficamente Poca letra Mucha imagen Para que así El pueblo Conozca más De lo que nos dejaron Nuestros antepasados En defensa De sus creencias En defensa De su fe Y de su Pues Personalidad Como creyentes Y como pueblo Que se saben Respetar a sí mismo Y sostener Costumbres Y tradiciones Con imágenes De Marín Gómez Para CNT Informó Ángel Pérez Este museo Está en Atotónilco Vamos ahora Con el tema De incendios De pastizales Vea usted Bien El día de hoy Nos encontramos Aquí en Jalostotitlán Nos encontramos Con el director De bomberos Salvador Jiménez Y bueno Pues nos va a platicar De algo que pues es de temporada Y no debería de estar pasando Que son los incendios En lotes baldíos Y pastizales Bueno Platíquenos Salvador ¿Cuál es el problema Con estos incendios? Mira Es una costumbre Que tiene la gente De prender Ya sea su lote Que tiene Por no limpiarlo Y en este caso Pues se les pide A las personas Que si tienen Un lote baldío No lo quemen Que mejor busquen A alguien Que se lo limpie Y que ya le hablen Ya sea Aseo público Para que pase Por el zacate Porque esto Trae graves Consecuencias A la salud Ya sea El humo Perjudica A las personas De por sí Ahorita Con lo que tenemos Lo que viene siendo Las enfermedades De vías respiratorias Aunado Al humo Se agrava Un poquito más La situación Y más que en estos días Ha estado Descendiendo mucho La temperatura Ahorita en las mañanas Hemos tenido Temperaturas Hasta bajo cero En días pasados Tuvimos hasta Tres grados Bajo cero Y todo esto Pues conlleva Mucho a las enfermedades De las vías respiratorias Así es Entonces Si hay alguien Que vive cerca De a lo mejor Lotes baldíos Pastizales Y a lo mejor Regularmente Realizan estas prácticas ¿Dónde puede hacer Algún reporte? Mira Se les recomienda Que le hagan El reporte A seguridad pública Ya ellos Tomarían cartas En el asunto ¿Verdad? Ya sea Si hay alguna sanción Pues ya que se aplique Por medio de ellos Perfecto Entonces Pues más que nada Invitar a la población A no realizar Estas prácticas Ya que puede llegar A ser peligroso Además de los daños En las vías respiratorias Puede haber incendios En casas O en lugares Donde pues no estamos Planeando Hacer este tipo De limpias Así es Mira Esto a veces Muchas veces Se sale de control Muchos Quieren ahorrarse A lo mejor Si tú quieres Unos pesos Por limpiar Su espacio Y esto Trae consecuencias De que se les pase Se les vaya A potreros Y ahí están Perjudicando A otras personas Que ya Ya de por sí Ahorita La situación De los ganaderos Es un poquito Crítica Y aún quemándose Su pastorita Pues se les agrava Más la situación Así es Muchísimas gracias Salvador No sé si hay algo más Que nos haya faltado Comentar No, nada más Decirles que seguimos A sus órdenes Y que aquí estamos Y estamos esperando Que sigan Volteándonos A ver Y que esperamos Que de ellos Una respuesta Pues ya que Como la vez anterior Te decía Que teníamos Tenemos una situación Crítica Lo que es económica Pero estamos tratando De apoyar Lo más que podamos Pues que les tengan Paciencia Que a pesar De las carencias Que ustedes Tienen aquí En Bomberos De Jalos Pues están tratando De atender Los llamados De la población Y pues ojalá Que más gente O las autoridades Correspondientes Puedan apoyar A esta institución Que pues Trabaja Ahora sí Que a marchas Forzadas Con lo que tiene Así es Sí, nada más decirles Que si nos tengan Un poquito de paciencia Porque Nos han llamado Hemos atendido A los servicios Si tú quieres A lo mejor Con ciertas limitancias Pero ahí estamos Atendiendo los servicios Que se nos ha estado Requiriendo Perfecto Muchísimas gracias A la orden Y aquí estamos A lo que se ofrezca Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Elizabeth Romero Los incendios De pastizales Es un problema Que está incrementándose O estará incrementándose En próximas semanas Esto Para tener cuidado También si alguien Tiene lote baldío O hay pastizales Bueno, ojalá Y no se tengan Muchos incendios Porque pueden provocar Accidentes graves En carreteras O incendios En casa Y ese tipo De lugares Así es que Incendios De pastizales Este problema Que sigue ahorita Porque ocasionan Daños ambientales Ocasionan problemas A las personas Y también En ocasiones Si se en carretera Pues causa Accidentes Viales Otro tema En cuanto Al COVID Hay que seguir Cuidándonos Porque continúa El aumento De casos Esto En Jalisco Y a nivel Nacional Además Recuerdo El día El viernes Acaba El botón De emergencia A las seis De la mañana Pero veremos El jueves Van a analizar En el gobierno Del estado De Jalisco Cuáles son Los avances Y qué medidas Se tomarían Así que el jueves Estaremos viendo Si continúa Con algunas medidas En torno A Jalisco Para evitar El incremento De casos De COVID Hoy al viernes Ya termina todo Y regresamos A la normalidad O como estábamos Antes De que empezara El botón De emergencia Gracias Cuídese mucho Hasta pronto Gracias